...responde, los jugadores lo convoqué yo, que si no salieron bien las cosas, tendríamos que hacerlas mejor en el futuro, pero nos deja un saldo de análisis importante que marca una diferencia entre lo que los medios locales ofrecen para jugar a nivel de selección, que es el razonamiento que hemos tenido casi siempre, y que marca la importancia del aporte de los jugadores del exterior, que nos permiten potenciar, cuando los del medio local se juntan con ellos, creo que tienen mejores posibilidades de... Profe, desde que estén... Profe, desde que estén... Vení, 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 vení. Vení que te vamos a ser famoso. Me está haciendo... Vení que te vamos a ser famoso. No tiene que ser mejor. Habla con el señor. No, 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 hable usted, el delador es usted. El que se llama el billete es usted, yo no. Miserable. No estás un problema. No estás un problema.